Por otro lado, en el gobierno de Haití dijo este jueves que la situación creada por el huracán Matthew en el sur del país es una catástrofe y que los muertos ascienden a 26, aunque se teme que aumenten. Veamos. El presidente interino del país, Jocelyn Privet, afirmó tras visitar el sur que la situación es muy grave y que su país necesitará de la ayuda internacional para reparar los daños. Desde ya, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional anunció un adicional de un millón de dólares en ayuda humanitaria para las comunidades de Haití afectadas por el huracán. Mientras que la Unión Europea ha asignado inmediatamente una primera partida de 255 mil euros para ayudar a las víctimas más afectadas. También asignó un equipo de tres expertos humanitarios de la Unión Europea desplegadas sobre todo el terreno para evaluar las necesidades más urgentes. Y a propósito, aprovechando la confusión por el paso del huracán, decenas de haitianos han intentado en las últimas horas ingresar ilegalmente a la República Dominicana, pero han sido devueltos por soldados dominicanos apostados en la frontera entre los dos países, reportan este jueves medios de prensa. Ariela Valdés, Telefuturo.